Música ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro espacio Contacto 60, Tatiana Ramírez les saluda. Domingo 16 de abril, domingo de resurrección y nosotros quisimos traerle un poco de la Eucaristía de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Pacales. El suelo ha sido doblado en sitio aparte. Entonces, entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Porque hasta entonces no habían entendido las escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. tiene la necesidad de seguir adelante, de seguir caminando, de seguir luchando, de seguir enfrentando la vida. Esa es la exigencia de cada día. Cada día tenemos que enfrentar la vida, aunque muchas veces el camino parezca oscuro. Dice el texto que María Magdalena por la mañana sale camino al sepulcro y todavía está oscuro. Es feo, es difícil, es angustioso cuando muchas veces nosotros como seres humanos nos damos cuenta de que el camino debe de ser transcurrido aunque haya oscuridades. No es tan fácil, hermanos. Lo que ciertamente debemos de aprender es que hoy por hoy la certeza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo debe de llevarnos a comprender que aunque muchas veces nuestro camino parezca un camino en medio de oscuridad, hay una certeza. María sale al encuentro, camino al sepulcro porque manifiesta y siente su necesidad, la necesidad de encuentro. Hay una búsqueda, una necesidad, un camino de recorrer. Nosotros tenemos en la certeza de la resurrección de Jesucristo, hemos de, a pesar del oscuro del camino, de las dificultades que podamos encontrar en ese camino, hemos de tener la seguridad de que nuestro encuentro no es con alguien que la muerte ha vencido, sino con aquel que ha vencido a la muerte, aquel que ha resucitado y ha vuelto a la vida. Como podemos ver, en el camino de María Magdalena se nos expresa un itinerado de búsqueda. Quizá esta es nuestra realidad. Necesitamos encontrarnos con alguien, no con algo, sino con alguien. Y ese alguien tiene nombre en nuestras vidas. Ese alguien es Jesucristo. La necesidad de un encuentro, no de una visita a una tumba vacía, sino la necesidad de un encuentro personal con aquel vencedor de la muerte, aunque muchas veces, hermanos, nuestro caminar y la necesidad de un encuentro con alguien, con el Cristo resucitado, nos hagan pasar por momentos de oscuridad, nunca debemos desistir. Así pues, la necesidad del encuentro que todos y cada uno de nosotros tenemos en la vida, nos deja claro que como verdaderos resucitados es necesario, a pesar de las dificultades, seguir adelante para lograr salir de la noche que nos rodea de nuestras vidas y de las comodidades que podemos tener en nuestra historia. Hemos de convertirnos, como María Magdalena nos enseña en el texto del Santo Evangelio, a pesar de las oscuridades que ustedes y yo sabemos que nuestras propias oscuridades tienen nombre. Hay dificultades, hay dolores, hay penas, hay tristezas que a veces nos dificultan creer, que a veces nos debilitan la fe y que muchas veces nos invitan más que a creer, a dejar de creer, a dejar de luchar. Sin embargo, a pesar de lo oscuro del camino y de las dificultades de la vida, como María Magdalena, que sale al encuentro con ese alguien que necesita, a pesar de que todavía estaba oscuro, hemos de convertirnos, por la certeza de la resurrección del Señor, en perdidos de la fe. Es decir, caminantes, cristianos valientes, que a pesar de dificultades, seguimos adelante en la fe. Aunque muchas veces, hermanos, la tentación es desistir. Aunque muchas veces, la tentación sea abandonada. Aunque muchas veces, la tentación sea de par de lado, para estancarnos en el desánimo, en la desilusión, en el desinterés. Cuando resucitamos con Cristo, es necesario salir de la noche. Es necesario salir de nuestras comodidades y de nuestras situaciones para convertirnos en peregrinos de fe. En hombres y mujeres de fe, que confiamos en la certeza de la resurrección porque Dios cumple sus promesas de vida, hemos de convertirnos en esos peregrinos de fe que no importan los obstáculos. Siempre le expresaremos aún al mundo que creemos en el que ha resucitado, que creemos en las promesas de la vida y que a pesar de todo, aunque muchas sean nuestras tristezas que nos envuelven en el corazón, hay una luz que en medio de la oscuridad, deja reducir el amor, la gracia, la misericordia, la presencia y el acompañamiento vivo del Cristo vencedor de la muerte. Por este convertirnos también en discípulos que transmitamos y reflejemos la vida de Dios en cada uno de nosotros. El peregrino de fe es aquí, entonces, hermanos, como María Dios. ¿Cuáles son las oscuridades, obstáculos y situaciones que muchas veces limitan y debilitan tu fe para salir al encuentro y poder ver lo que Dios ha cumplido en sus promesas, promesas de vida? Bueno, pregúntate con humildad, con sencillez, con madurez y desde la fe, ¿de cuáles ataburas y oscuridades te pide hoy salir Dios para procurar un verdadero encuentro? Acuérdate, hermano, Marta, María Magdalena, perdón, deja la comunidad e incluso su propio dolor para darse la oportunidad de salir al encuentro. Pero no es solamente salir, es necesario salir para poder verlo. Es necesario salir de nuestros, quizás, pensamientos debilitados, de nuestra fragilidad de fe, de nuestra comodidad o de lo cómodo que podemos estar creyendo que creemos sin convertirnos en discípulos. Es necesario salir de nuestras oscuridades para encontrarnos como pequeñitos de la fe y poder ver lo que realmente Dios nos manifiesta. Salir para poder ver, que sería ver lo evidente que tanto María Magdalena, hay algo que está pasando, que puede estar pasando, es lo que quizás debemos nosotros preguntarnos para querer ver, para querer encontrarnos con el Señor. Es solamente salir para ver lo evidente que si el sepulcro está abierto, las vendas y el sudario están doblados, es que algo está pasando. Todo, Cristo ha resucitado, todo esto, el sudario, la puerta abierta, la piedra corrida, todo nos dicen algo, nos invitan a aprender a ver con una visión limpia para abrirnos a la visión del alma que nos permita creer en el Señor. Los discípulos vieron y creyeron. Es quizás esta la actitud que hoy debemos de tener como resucitados en el Señor. Es ver y creer, creer de que si el sudario está doblado, las vendas en el suelo, la piedra está robada, es porque Dios ha resucitado a su Hijo Jesucristo. Los signos de la muerte, como el sudario, como el sepulcro, como las vendas y la piedra rodada, manifiestan la vida y la luz. El sepulcro pasa de tener en medio a un minuto para dejar ver a un vivo, el que ha vivido y ha vuelto a la vida para darnos luz y esperanza en nuestro caminar. Creo en un solo Dios, Padre no poderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor que es triste, Hijo único de Dios, nacido en el Padre, antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, con quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó en el cielo y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de doncio Pilato, padeció y fue sepultado. Resucitó el tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo. A pesar de los caminos oscuros, o de las oscuridades que muchas veces tenemos que enfrentar en la vida, a nosotros, hombres y mujeres creyentes en el Resucitado, nos mueve la fe que nos acerca a Él para presentarle nuestras necesidades. Oremos por el Papa Francisco, los demás obispos, los sacerdotes, los religiosos y las hechos comprometidos. Para que por su testimonio de vida sepan demostrar al mundo al Señor resucitado, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por los gobernantes. Para que abiertos a la gracia de la Pascua, se comprometan a hacer de este mundo un lugar justo y solidario, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por nuestros hermanos que sufren por diferentes circunstancias. Para que Cristo vivo encienda en ellos la esperanza de la liberación de todo mal, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por todos nosotros, y en especial por los neólogos. Para que viviendo la novedad de la vida bautismal, sepan transformar la sociedad en la que vivimos, según los criterios del reino de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por nuestros hermanos divinos. Para que, habiendo participado de la muerte del Señor, merezca por su misericordia participar de su triunfo en la resurrección, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todo esto, Padre, y lo que quede en nuestro corazón, lo ponemos ante el altar, por Jesucristo, nuestro Señor. Señor, con las reglas del pan y del vino, presentemos al Señor, nuestro éxito. ¡Gracias! 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 Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre, todo poderoso. lleno de júbilo por el gozo pasual que ofrecemos Señor este sacrificio mediante el cual admirablemente renace y se muestra en tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor muy queridos hijos esto es necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra pascua fue inmolado porque Él es el verdadero que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida por eso con esta ilusión del gozo pasual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria y el himno de tu gloria Amén. 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 Gozamos. 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 Señor. Señor. Oh Señor. Santo es en verdad, Señor, suficiente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la emoción de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándole gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Amén. Del mismo modo, acababa la cena, tomó el cáliz, y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Amén. 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 Señor Así pues Padre al celebrar la hora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servir en tu presencia te pedimos suficientemente que el Espíritu Santo congre en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de la Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la realidad acuérdate también a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han vuelto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo San Dios en tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor conciédenos la paz en nuestros días para que ayudamos por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Dios Cristo que dijiste a tus apóstoles la paz los rejo y paz los doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de esta tu iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes dénse fraternalmente el saludo de la paz de los siglos Amén. 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 Pueden sentarse, por favor. Amén. 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 Nosotros somos testigos de cuanto él hizo. Amén. Esta frase del apóstol Pedro se convierte en la mejor expresión de lo que significa ser discípulo. Por eso, acerquémonos a recibir a Cristo resucitado con la certeza de que él habita en nosotros y nos da la fortaleza para ser testigos del amor de Dios. Amén. 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 Pérdete paternalmente con amor incansable a tu iglesia, para que mi honra por los misterios pastuales pueda llegar a la gloria de la resurrección por el Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordarles que hoy, después de la misa de cinco, tendremos la celebración de la procesión con el Santísimo, dándole gracias al Señor por esta semana que concluimos de fe, devoción, reflexión y meditación, pidándole al Señor a Cristo Eucaristía que nos mantenga firmes en la fe. Como decíamos en la homenía, peregrinos de fe a pesar de la oscuridad de nuestros caminos, para seguir adelante, seguir luchando. Así es que invitarlos con mucho cariño, que ojalá hagamos este último ejercicio. por participar en la procesión con el Santísimo, después de la misa de cinco. Inclina su cabeza, por favor. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este día, solemnísimo de la Pascua, y comparecido de ustedes, los guarde de todo pecado. Amén. Que les conceda el premio de la inmortalidad, aquel que los ha redimido para la vida eterna, con la resurrección de su migénito. Amén. Que ustedes, una vez terminando los días de la pasión, celebran con vos en la fiesta de la Pascua del Señor, puedan participar con su gracia del júbilo de la Pascua eterna. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias. Amén. Fortalecidos en el amor y la esperanza, con la visión, en paz. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Dios, gracias a Dios, aleluya, aleluya. No tengan miedo, hijos, Cristo ha resucitado. Que tengan un bonito día, muchísimas gracias por venir, y que el Señor me los cuide bastante. Amén. 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 Amén.